¿Qué más me llamó la atención de lo que hemos estado platicando es que yo le pregunté ¿A usted le gusta la política? Me dijo, a mí lo que me gusta es la justicia, que realmente los políticos sirvan para que la ciudadanía tenga lo que le corresponde. Y ese mensaje que me dejó me queda muy, muy grabado y como compartir esa sabiduría para poder desde nosotros el trabajo que hacemos acá, llevarlo a cabo. Me tocó estar aquí en este grupo de adultos mayores con los diputados. Veo que es una experiencia pues interesante porque se da cuenta uno de lo que los diputados realmente se preocupan y hacen. Pues hay mucha preparación en sus iniciativas, las presentan con mucho entusiasmo, puesto que reconocen, creo yo, que son trabajadores del pueblo. Y ahora que hemos convivido en todas sus actividades de un diputado, realmente es muy importante, muy interesante y hay que reconocerles todo lo que hacen. Porque regularmente se dicen muchas cosas de los diputados, que se vienen a dormir, que nomás levantan la mano y hemos estado viendo durante este proceso que sí hay un trabajo que se lleva a cabo en las comisiones en las que hemos participado junto con la diputada de la licea que hemos estado con ella y sí hemos visto y conocido verdaderamente el proceso legislativo. Por los temas son muy interesantes, que ojalá, ojalá y se llevaran a cabo pronto, porque urge donde quiera, en todos los temas que se tocan, pues urge todo. Ojalá y de veras haya un cambio para el mejor de la vida del humano.